hola cómo están vamos a modelar en autocad utilizando sólido 3d utilizando sweep utilizando shell unos vasos unos jarrones ánforas vamos a modelar 5 o 6 piezas utilizando esos comandos son muy interesantes que no nos hace la vida bien fácil a la hora de querer diseñar o reproducir o un cliente que nos pida algo similar y para mandarlo a construir en barro en cristal que sea vamos a ver vamos a iniciar nos vamos a abrir el autocad nos vamos a poner en front y vamos a trazar una vertical de referencia de 0.60 más o menos 0.60 ok esa es nuestra referencia para altura luego es muy fácil escalar o cualquier cosa pero para tener una altura promedio de mis envases vamos a iniciar con el primero quiero que utilizar las herramientas primero las herramientas de sólido que tenemos aquí que ya autocad la tiene predefinida por ejemplo voy a coger el toros que es como si fuera una dona voy a dar un clic aquí vamos a darle un clic de un radio de 0.12 enter y luego el de afuera lo vamos a poner de 0.05 ok aquí tenemos nuestra dona que vamos a hacer para la base vamos a poner que ese es el cuerpo de nuestro envase vamos a coger esta misma dona la vamos a copiar como aquí más o menos ahí y vamos a darle un slice para hacer nuestra base vamos a slice seleccionamos esta dona enter vamos a dar un clic más o menos por aquí cortamos nuestra dona ahí y le decimos que queremos que el borre la parte de abajo dándole un clic donde arriba aquí está la base sería esta esa sería la base aquí arriba que vamos a hacer un cilindro vamos a hacer un cilindro utilizando esta misma herramienta un cilindro y lo vamos a hacer aquí afuera por lo que vamos a ir a coordenadas posicionarnos en top seleccionamos el cilindro lo vamos a hacer aquí afuera primero un cilindro más o menos de 0.05 enter y vamos a elevar lo vamos a elevar lo 0.15 muy bien vamos ahora a moverlo podemos mover seleccionándolo por el centro y vamos a colocarlo aquí en el centro de la dona luego lo vamos a elevar vamos a elevar lo a mí me parece muy bien ahí ahí me parece muy bien vamos a abrir puede ser un poquito más bajito que entra un poquito más como ahí y que vamos a hacer antes de unirlo vamos a abrirle el hueco aquí arriba el hueco lo vamos a abrir con el comando shell vamos aquí a solid shell le damos un clic al sólido de arriba enter perdón perdón donde está shell clic aquí e inmediatamente sin dar enter un clic en la tapa enter y vamos a dictarle 0.00 0.05 enter creo que era muy grande tiene que ser shell seleccionamos inmediatamente un clic aquí enter y estamos 0.005 enter aquí aquí tenemos tiene buen espesor 0.005 vamos a utilizar eso área aquí podemos ya unir esa pieza con esta simplemente unión clic aquí clic aquí clic aquí enter tenemos nuestra primera pieza nuestro primer envase se puede haber quedado hueco ahí pero no importa para la para este caso vamos con nuestro segundo con nuestra segunda pieza vamos a elegir vamos a elegir vamos a seleccionar un arco vamos a un arco vamos a darle clic aquí uno clic aquí dos y otro clic aquí ahí me parece bien haga con arco de tres puntos y luego vamos a hacer un círculo aquí en esta parte yo lo voy a digitar de 0.06 muy bien 0.06 si su arco le quedó similar a este va a quedar bien con 0.06 vamos a utilizar aquí el comando sweep el comando sweep es interesante porque podemos decirle a este círculo que utilice ese arco como eje y que al final el comience con ese diámetro aquí en este inicio pero al final lo reduzca a un 0.50 por ciento vamos a ver vamos a solid sweep sweep le damos un clic aquí en el círculo enter y vamos aquí a escala escala y vamos a digitar 0.50 enter e inmediatamente le damos un clic a esto y vamos a tener esta pieza muy interesante porque porque ahora nosotros vamos a darle un shell seleccionamos aquí clic aquí y clic aquí en esta etapa enter y digitamos igual ahorita 0.005 enter muy bien muy bien front view vamos aquí a utilizar como base vamos a utilizar una pirámide de las que están aquí miren nos posicionamos más o menos así vamos a home coordenadas nos ponemos en top vamos a utilizar este el cono la pirámide vamos a utilizar el cono vamos a hacerlo aquí afuera luego le entramos ponemos aquí un cono de base 0.06 enter y luego movemos el mouse y le damos de altura 0.15 enter perfecto si nos ponemos en top podemos moverlo desde aquí más o menos que nos sirva para la base y vamos a comenzar a moverlo hacia la derecha creo que nos quedó lejísimo por lo que lo agarramos por aquí y lo vamos a llevar a uno de estos elementos que nos sirva por ejemplo aquí hay y lo bajamos con el orto encendido lo bajamos luego lo vamos a poner en el centro lo bajamos ahí a mí me parece ahí no está en el centro por lo que si me pongo en top aquí en top voy a verlo aquí debajo lo voy a mover con cuidadito de manera tal ahí está ahí está ya en el centro y me parece muy bien me parece muy bien ahí tenemos una segunda pieza vamos a hacer una tercera posicionamos en front en en front y lo vamos a mover para que quede más o menos ahí alineado muy bien orbitemos nos posicionamos en top aquí vamos a hacer una vamos a trazar una horizontal desde aquí para no digitar las cosas en el aire front view voy a bajar esto hasta aquí más o menos hasta ahí muy bien front view voy a digitar en top un polígono un polígono cuando le doy click a polígono aquí debajo nos dice tú quieres tu polígono de cuatro lados digo no de ocho le doy ocho enter le voy a dar un click aquí en la línea y él me dice tú lo quieres inscrito le doy enter ok y le vamos a digitar de alto creo que vamos a digitarle 0.0 0.08 muy bien 0.08 y que vamos a hacer aquí vamos a trazar una línea vamos a trazar una línea desde el centro trazamos dios mío piense que voy a hacer yo con este me silenciar este celular porque ok trazamos una línea una diagonal y una altura de 0.50 0.50 vamos a darle 0.50 creo que 0.50 está bien quitamos esta línea ahora vamos a utilizar su esta línea la voy a ocultar 0.50 y le doy su este seleccionó aquí debajo enter y le digo que twist que eso de 100 grados de vuelta un ángulo de 100 grados de vuelta en twist que doy enter y luego le doy a la escala y le digo que quiero escalar eso arriba que me quede en 1.60 respecto al tamaño respecto al de abajo le doy enter y le doy un clic aquí muy bien me gustó mi pieza vamos a hacerle ahora el vaciado interno con solid shell clic aquí inmediatamente clic ahí enter 0.005 enter muy bien tenés un vaso que para hacer de cristal quedaría muy interesante qué pasa si yo tengo qué pasa si tuviera en lugar de poner mejor estoy en top voy a hacer un rectángulo un rectángulo de lo voy a hacer como de este tamaño un poquito más grande un poquito más grande así y ahí está bien aquí le voy a poner las dimensiones para que veamos cuánto cuánto aquí tiene punto catorce y aquí tiene punto cero nueve punto catorce de ancho por punto cero nueve de profundidad ok borré esto y vamos a darle una línea en él es bueno tener aquí activado él el centro geométrico si le damos que divide y digitamos o ese enter aquí activamos el centro geométrico ok para encontrarle soy y aquí con line vamos al centro geométrico clic 0.50 no dice eso con la línea que ella de vamos a mostrar la línea vamos a mostrar la línea la línea en cualquier objeto le dan clic derecho a isolate y le dan en isolate para que aparezca eso entonces agarramos nuestro objeto y lo vamos a poner aquí porque el espacio 3d un poco engañoso a veces vamos a separarlo un poquito y lo vamos a separarlo un poquito de aquí separarlo un poquito de aquí como aquí vamos a utilizar acá yo le di 0.50 está como muy alto line centro geométrico 0.50 ahora sí 0.50 vamos a utilizar sub de nuevo sub clic 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 aquí debajo al rectángulo enter en las opciones a twist vamos a darle 60 de ángulo y a la escala igual 1.60 de escala enter clic aquí vamos a darle un poquito más para darle los mismos 100 clic en la base enter twist vamos a darle 100 enter luego en la escala 1.60 enter y le damos un clic al eje sí muy bien ese me gustó para un vaso aquí le vamos a dar el shell clic ahí un clic otra vez enter 0.005 ok aquí tenemos ya cuatro piezas que se ven interesantes esta la vamos a poner un poquito de frente esta la vamos a poner en top view un poquito de frente algo como así está muy bien tenemos ahora vamos a hacer una número 4 front view miren que vamos a hacer aquí vamos a elegir una esfera vamos a dar un clic aquí en la línea y le vamos a dar esa esfera 0.06 a la esfera le vamos a dar vamos a darle de diámetro 0.25 creo que quedó muy grande 0.15 vamos a darle esfera clic aquí 0.15 ok 0.15 la vamos a subir un poco con el orto encendido como hay vamos a hacer nuestro cilindro aquí debajo cilindro con siempre aquí en top cilindro aquí está vamos a darle un clic aquí creo que de 0.05 y vamos a darle de altura 0.15 muy bien y lo vamos a mover ahí mismo por el centro aquí y lo vamos a poner aquí en el centro de la esfera solo que lo elegimos y lo vamos a subir como hasta aquí muy bien antes que que trabajar en la base vamos a aperturarlo aquí sólido clic seleccionamos clic inmediatamente ahí enter 0.005 enter ahora vamos en front view vamos a coger la misma esfera la vamos a copiar y la vamos a utilizar de base como ahí la vamos a poner y le vamos a dar un slice vamos a slice seleccionamos la esfera de abajo enter y más o menos aquí clic y un clic arriba de la línea que acabamos de trazar muy bien muy bien front view y la voy a bajar al ojo más o menos hasta la línea ok aquí aquí vamos a unir esas tres piezas vamos a unir esas tres piezas unión clic aquí clic aquí clic aquí y enter y en esta unión aquí en esta intersección del cilindro con la esfera vamos a hacer una un filet nos posicionamos así vamos a filet y le vamos a dar un clic aquí en esa circunferencia él nos da una opción lo que pasa que él tiene un metro por default de 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 radio para ese filet entonces cuando le dimos clic aquí vamos a radio vamos a digitar 0.01 para ver una cosa y le damos enter vamos a darle un poquito más radio 0.02 enter y enter otra vez y enter tres enter mirenlo aquí aquí en la base vamos a hacer lo mismo filet clic aquí vamos a darle radio yo creo que un 0.01 este está bien y enter otra vez ok me parece muy bueno vamos a hacerle un asa a esto front view a veces se queda con estas selecciones que uno por más que mueva no lo quita pero hay una opción aquí debajo de shield que se llama clean seleccionan y enter ok entonces vamos a poner un asa para el asa vamos a ponernos en 2D wireframe y vamos a seleccionar simplemente un arco como desde aquí como hasta desde aquí vamos a subirlo vamos a hacer lo siguiente un arco que vaya desde este punto porque ok lo vamos a tomar desde el centro entonces luego lo arco desde aquí clic aquí vamos a ponerlo como más o menos ahí adentro luego lo movemos con el F8 quitado ahí se ve bien ahí se ve bien ahí se ve bien con arco fíjense que yo preferí coger el centro que tirarlo en el aire porque si no se iba muy atrás miren que yo lo orbito por eso fue que lo cogí aquí arriba porque si lo cojo en el aire el punto inicial se va lejísimo el arco entonces por eso preferí lo borro de nuevo arco aquí en el centro más o menos aquí como hay luego lo selecciono clic aquí y lo voy a llevar aquí más o menos ahí está puedo abrirlo un poquito más ahí me parece muy bien que voy a hacer un círculo aquí de que radio punto cero cero seis vamos a ver punto cero cero seis muy chiquito todo lo contrario círculo de cero punto doce aquí es el diámetro perdón escúseme clic aquí cero punto cero doce cero punto cero doce enter ahí está creo que está bien pudiera ser un poquito más grande cero punto cero catorce un poquito más grande ahí vamos a hacerlo un poquitico más grande ahí si no lo cambiamos tiene como cero punto cero doce o trece entonces sweep seleccionamos aquí enter e inmediatamente seleccionamos el arco vamos a realistic para verlo se ve bien se ve bien que hacemos creo que vamos otra vez a a 2d wide frame a 2d wide frame y aquí está dentro está dentro porque si no estuviera dentro o sea si quedara así no está bien debemos de agarrarlo y que quede entre el ancho de la del cero punto cero cinco que le dimos ahí cero punto cero cero cinco aquí va a quedar bien porque nosotros lo vamos a unir es decir si ahí mismo agarramos y le decimos unión clic aquí clic aquí y enter miren nuestra pieza vamos a realistic y le vamos a dar una terminación aquí solid aquí perdón fillet seleccionamos aquí y por default tenía un cero punto dejame ver que radio tenía cero punto cero uno vamos a darle enter dos veces tres veces está bien vamos a hacerlo aquí arriba fillet aquí enter enter fillet parece que no no lo va a coger vamos a darle radio en el caso mío radio vamos a digitarle cero punto cero cero siete y enter varias veces ok esta sería nuestra quinta pieza dígame que le va apareciendo porque a mí me va apareciendo muy bien muy bien vamos a hacer ahora una pieza muy interesante nos vamos a posicionar en top top y aquí vamos a trazar un rectángulo un rectángulo le voy a dar las dimensiones ahora como así cuánto tiene ese rectángulo lo van a ver ahora tiene cero punto cero ocho por cero punto cero seis cero punto cero ocho por cero punto cero seis lo borro voy aquí con polilínea cero punto cero seis cero punto cero ocho cero punto cero seis y close y cierro tengo mi pieza ahí lista y la voy a mover aquí voy a hacer un arco vamos a explotarlo lo explotamos y vamos a darle un offset a eso de vamos a darle un offset un offset de cero punto cero tres porque no salió cero punto cero tres y vamos a trazar un arco home arco desde aquí 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 y a seguida vamos a dar un offset a esta línea un offset a esta ok me gustó ahí un offset de cero punto cero dieciocho cero punto cero dieciocho a esa para abajo y a esta para arriba cero punto cero dieciocho y simplemente unimos aquí con esta línea y aquí este punto aquí y borramos esa parte de afuera ok nos quedamos con esta y borramos estas de aquí nos quedamos con esa pieza y la vamos a unir seleccionamos todo vamos a home modify join aquí está nos posicionamos en front view y vamos a trazar vamos a ocultar esta línea y vamos a trazar un círculo partiendo de aquí mismo haciendo centro aquí miren en el en el centro geométrico de la pieza que está que acabamos de trazar vamos a darle un clic ahí y vamos a trazar un radio de ahí está bien de cero punto dieciséis y que hacemos si orbitamos vamos a moverlo desde este cuadrante al centro de la pieza desde ese cuadrante al centro de la pieza y aquí vamos a utilizar un sweep sweep seleccionamos la pieza enter e inmediatamente seleccionamos el arco ok es una pieza muy interesante que que va a pasar aquí si nos ponemos en front view front view voy a subir esto como hasta aquí miren lo que voy a hacer voy a darle un slice ahí arriba selecciono solid slice selecciono la pieza enter y voy a trazar una línea más o menos así miren que no llegue al más o menos ahí clic y le doy un clic abajo para que se borre la parte de arriba ahí está y a seguidas ahí le voy a dar un press pull selecciono press pull clic aquí y le voy a dar hacia arriba cero punto doce muy bien cero punto doce y vamos a abrirle el hueco aquí arriba seleccionamos esto clic inmediatamente ahí enter cero punto cero 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 cinco bola ok perfecto vamos a hacer ahora la base front view y la base la vamos a hacer con esfera vamos a hacer la esfera aquí en el centro y a elegir más o menos el diámetro de aproximadamente aproximadamente ahí que diámetro tiene eso el diámetro cero punto veinte de diámetro entonces lo que voy a hacer es seleccionarla y la voy a bajar para que me quede puede ser ahí un poquito más abajo un poquito más abajo ahí front view y le voy a dar un slice la selecciono enter y el slice lo voy a dar como por aquí dándole un clic arriba para que me borre lo de abajo esa pieza está muy bien si queremos le podemos dar un filet aquí en la base ahí mismo enter enter del que teníamos anteriormente esa pieza la vamos a unir o la podemos dejar aparte para poner un material diferente a esto eso puede ser madera y esto metal es importante entonces cambiar el color solamente para tomarlo en cuenta aquí puede ser igual esto está completo estas dos se parecen pero son diferentes aquí podemos front view a esta pieza darle doble slice es decir la seleccionamos slice clic aquí clic aquí enter si se separó entonces otra vez slide a la parte de abajo ahora clic aquí clic aquí enter quiere decir que esa pieza de ahí puede ser diferente esa puede ser diferente tenemos ahí seis piezas que a mí me parecen muy interesantes todas las piezas que se parecen Voy a borrar esta pieza de aquí Front View Lucen espectaculares esas piezas Utilícela en sus modelos Y que les vaya bien Suerte y nos vemos en la próxima